Según voceros de la Fuerza Pública, esta situación se viene presentando hace varios meses, tanto en el ejército como en la policía. Tenemos redes externas, no tenemos cirugía, no tenemos medicamentos, por falta de presupuesto, y el gobierno tiene que escucharnos, tiene que asignarse las partidas presupuestales que se necesitan para solucionar esta crisis. La crisis de la salud, según los denunciantes, ya registra víctimas mortales. La consecuencia de eso es que compañeros se están muriendo. Aquí ya murió hace poco un compañero de apellido Cepeda que estaba esperando que le llegaran las medicinas de alto costo para el cáncer. Y resulta que el director de sanidad de aquí de Nariño les está diciendo a ellos que no, pues que vayan y la compren y que después le reintegran el dinero, como si eso fuera tan fácil conseguir en cualquier esquina o en cualquier droguería una medicina de esta que es complicado conseguirla, y fuera de eso es costosísima. Aseguran que la solución que se plantea ante esta crisis no es una salida viable y justa para cientos de usuarios. Se les ha ocurrido ahorita que la mejor solución a esta crisis económica, que es por tema del presupuesto, reformen la ley 352 de 94 y nos exijan simplemente que se nos imponga una cuota moderadora y un copago para que lo paguemos nosotros los usuarios del sistema y no nos vamos a dejarnos imponer eso, sería algo absurdo. En próximos días, una comisión conformada por un representante de la fuerza pública de cada departamento viajará a Bogotá para reunirse con el Ministerio de Defensa con el fin y el propósito de buscar salidas a la problemática que enfrentan más de 300.000 usuarios.